Sobre todo me costó trabajo hacerlo de una forma convincente, vuelvo a lo mismo, tocar criadas, porque así tiene que ser, porque ese es el color de los, de la armonía que debe de ir en esa parte de la canción o en esas canciones. Todas canciones muy bonitas dentro del género popular, grupero, muchos lo conocen así, grupero no sigue popular, bonitas canciones, pero que piden acordes que no incluyan más allá en determinado momento de una séptima mayor o una séptima menor, quizás quinta aumentada, bueno sí, quintas aumentadas, hay sextas, realmente muy poca coloración armónica en ese sentido, y hay que hacerlo así, hay que hacerlo así porque de otra manera ya no funciona, pero más allá de eso, y es donde regreso a la cuestión de experiencia personal, el que no me frustrara, que tuviera que tocar, restringirme o abocarme, si no quieren decir restringir, a hacer, cumplir una función armónica que se me pedía en ese momento de esa manera, no convencía, o sea, aun cuando trataba de hacer los acuerdos como tenían que hacer, no sé, algo faltaba, algo me faltaba, que tuve que ir, que fue como que uno, como que fue una de mis, de mis metas de vida, obviamente pues un joven de 22 años, 23, no tiene idea de todo lo que va a vivir después, digo, bueno, me están diciendo que no suena lo que estoy haciendo, y lo transcribí tal como está en el disco, y lo siento que lo estoy tocando tal como está en el disco, bueno, pues no me sonaba, entonces, los géneros tienen cuestiones idiomáticas, que hay que ir también aprendiendo, hay que tenerla, yo llamaría, cosa que me faltó en ese momento, la humildad musical para irlos, para querer conocerlos, para descubrir de qué se trata, yo tenía que descubrir qué es lo que me estaba faltando, desde luego, desde luego ya estaba familiarizado, aunque no dominaba, y sigo sin dominar el concepto de grupo, pero sabía que ciertos músicos tocan con más feel, en diferentes géneros, unos más que otros, o incluso que unos tienen un feel muy particular de hacer las cosas, de tocar las cosas, independientemente del instrumento que sea, bueno, eso también tenía un feel, eso también, eso también, esta música, la música popular, también tenía un feel, también tenía un group, que yo tenía que descubrir, por qué no lo estaba haciendo como se esperaba que yo lo hiciera, y eso también, este, impulsó mucho, me orientó, desde luego, no a la primera, me costó trabajo, fui descubriéndolo poco a poco, pero fui viendo que había elementos que yo tenía que revisar en cuanto a, no es parte del tema realmente, pero me viene a la mente ahorita, qué tanta longitud darle a una negra, a una cochea, dependiendo del tiempo, el tiempo que se está empleando, ese tipo de cosas, qué tan fuerte o qué tan piano es lo que se tiene que tocar en determinado momento, definitivamente aquí no hay, no es tan seguir las reglas de la formación académica, por eso es que hablaba de cuestiones idiomáticas, definitivamente los géneros, hay que conocer sus elementos idiomáticos para hacerles justicia, y lo que sé que estemos tocando dentro de ese género, que suene a ese género, creo que también ha sido parte importantísima de mi desempeño como pianista y tecladista, e incluso también como director musical, porque también debo conocer cómo se comportan y cómo deben comportarse los demás instrumentos dentro del ensayo, para que todo funcione como debe funcionar. Bueno, pasando más de toda esta cuestión que como les decía, pues igual ajusto mi pumping y los voicings al género que estoy tocando en determinado momento, pues el acompañamiento puede ser muy básico, como les decía, algunas notas de paso, algunos retarditos, o definitivamente puede ser un acompañamiento más activo. Volvemos a lo mismo, hay que ser muy sensible a lo que está sucediendo musicalmente, tanto dentro del arreglo como con los demás compañeros, porque a lo mejor los demás compañeros también tienen libre ahí, tienen su cifrado libre, donde no está sucediendo nada de obligado, y también están actuando, están ejecutando a criterio su reacción a ese entorno armónico. Regularmente son los versos, los primeros, el primer verso, segundo verso de una canción, son momentos más tranquilos, en los que es importante que la voz cantante o que el instrumento, saxofón, trompeta, lo que sea, se escuche claramente para que no haya confusión de ideas, ¿no? Entonces son acorditos con adornitos esporádicos, dependiendo del género, volvemos a lo mismo, puede haber un randón más activo en el acompañamiento, con cuestiones más rítmicas, este, o arpegios, o más notas de paso, o de plano, si quieren crear una, una, una hora de contrapunto, pues a lo mejor hasta se puede, ¿no? Pero esas son las dos tendencias, ¿no? No regularmente, la que le, la que le piden a uno regularmente es llevársela lo más tranquila posible, y eso es lo que me ha sucedido a mí, y de, y de la misma manera es lo que más me ha funcionado. Pero estarán de acuerdo que después de estar escuchando, tocando, eh, no sé, si no te hubieras ido, o, o, o otro de los, tocarse en alguno de los éxitos de Marfazón de Solís, eh, que la gente también ya tiene muy en la mente, llega un momento, después de, como les digo, de respetar la introducción, y los primeros versos, que la misma canción, la misma emoción del, de, de la banda, del artista, le pide a uno tener más, ser un poquito más activo en, en, en el acompañamiento que uno está proveyendo en ese momento, ¿no? Y no solamente es uno, toda la banda se va, digamos, se va calentando, ¿no? Va aumentando la emoción, y es, y es como debe ser en todas las canciones, tienen un proceso orgánico, un desarrollo orgánico que empieza, pues, de una manera contundente, una introducción clara, definida, y los primeros versos muy, pues, este, pues, este, pues, espaciado todo, y va creciendo, o sea, a partir del, del, del estribillo ya empieza, empieza la, a acercarse a la cresta de, de un, la situación climática en la canción, ¿no? Que la misma banda lo va sufriendo, y el mismo artista, lo va, lo, lo, incluso lo agradece, ¿no? Pero sí hay que considerar que siempre, para que pueda sentirse esa, ese punto climático, pues, tiene que empezar todo desde abajo, ¿no? Entonces, también eso hay que considerarlo, tanto armónica como rítmicamente. Y bueno, va a haber también, obviamente, consideraciones mixtas, ¿no? En qué tanto no toco, qué tanto sí toco, qué tanto puedo mover las voces dentro de mis acordes, o cuándo debo callarme, francamente, o cuándo debo dejar el acorde sostenido, ¿por qué? Porque en ese momento está sucediendo algo que tiene, que es lo que tiene mayor importancia en ese momento. Bueno, te voy a seguir con, bueno, analizar la estructura de la pieza, pues, yo creo que es, no es nada nuevo para ustedes, este, regreso a lo mismo para, la canción tiene que crecer, tiene que exhibir un desarrollo orgánico, y eso, obviamente, depende de cuánto analicemos la estructura de la pieza musical que estamos tocando. Bueno, aquí lo había dejado, que ya lo mencioné, pero lo había dejado para después, el respetar el arreglo, que eso es importantísimo, ¿no? Respetar el arreglo, porque, pues, así fueron escritas las cosas, y porque hay un concepto, hay una idea detrás de ese arreglo, y así tiene que ser, o sea, uno tiene que ser disciplinado definitivamente. Pero, bueno, la disciplina no significa que uno no busque el disfrutar lo que uno está haciendo, aunque sean incluso cosas muy obligadas, muy definidas, uno tiene que encontrarle siempre el disfrute a las cosas. Incluso yendo más allá, como decía, meterse en la cabeza de la arreglista, eso, eso, a mí me ha ayudado mucho a disfrutar lo que hago, el saber, bueno, obviamente, a lo mejor uno nunca lo sabe al 100%, pero desde el momento, pues, uno analiza un arreglo, y dice, bueno, y ve uno cómo le da a ciertas cosas, con diferentes instrumentos, y en otras no, cómo juega con el concepto de repetición y variación, los cambios de timbre, todo eso, son cosas que entre más nosotros, como proveedores de acompañamiento, entre más conscientes y sensibles seamos a eso, mejor vamos a hacer nuestro trabajo, y lo que toquemos realmente va a ayudar, va a apoyar, va a abonar a que todo suene muy bien, y tenga éxito. Y obviamente ya para la escucha, ¿no? Bueno, y hablando de respetar, importantísimo, que lo pasa, que también usted está, no se imagina, o sea, es no tapar o distraer la voz, esa es una cuestión también que, a veces uno se puede engolosinar, y tocando de más, cuando no se debe, siempre hay que estar pendiente y consciente de lo que está sucediendo con lo que lleva la voz líder, desde luego uno puede desarrollar juegos de pregunta-respuesta, un cierto grado de diálogo, con la voz líder, desde luego siempre que no estorbe, pero definitivamente sí, yo creo que eso es lo más importante, no tapar ni distraer la voz, y bueno, ya se imaginarán en mi caso qué tan importante es eso. Y bueno, también hablaría de algo que ya había exhibido anteriormente, y es mi personal uso o elección de las notas de los acordes, ¿no? Desde luego, si el papel me pide el Fa mayor 7, pues voy a tocar el Fa mayor 7, o el Si bemol mayor 7, con su verticalidad que exhibe el papel escrito. Pero si siento que es excesivo, o que quiero jugar incluso más con el ritmo, y no quiero tener que estar moviendo acordes de tantas notas, no puedo buscar el ritmo nada más de la séptima y la tercera, ¿no? Y probé, probé, probé de una manera muy efectiva el color del acorde, de la armonía que se está pidiendo en ese momento. Entonces, bueno, son recursos que yo he visto a bien, como digo, de acuerdo a mi experiencia, son recursos que yo he visto a bien emplear, que siento que me han funcionado, que han abonado a un mejor, a lograr una mejor ensamble con mis demás compañeros en las diferentes situaciones musicales de las que he estado, tanto de música popular, como salsa, como jazz. El oído, ser sensible a todas estas consideraciones, siempre estar escuchando, siempre estar escuchando. Yo sé que a veces uno deja de escuchar, yo sé que precisamente uno está a veces preocupado por, o puede estar uno preocupado por lo que uno tiene que hacer en ese momento, sobre todo si es una canción nueva y deja a uno de escuchar a los demás. Y, pues, en realidad eso es lo que pasa cuando, cuando escucha a uno un ensamble, el propio o uno ajeno, que no está amarrado, es que van, alguno o varios van inseguros porque o no conocen la canción y están más preocupados. cosa que está bien, desde luego, que están más preocupados por la parte, o las partes que tienen que ejecutar y no están escuchando su entorno musical, no están escuchando al baterista, al bajista, al guitarrista, y eso hace que uno pierda esa referencia de subdivisiones que yo mencionaba en un principio y que empiece uno a que las notas acordes o arpejos que uno va haciendo vayan cayendo fuera de tiempo, pues, con respecto a los demás compañeros. Eso ya crea, obviamente, una confusión de muchos sentidos y es cuando uno dice es que no van amarrados, ¿no? Y eso, obviamente, a ningún solista le agrada esa sensación de que su acompañamiento esté tan flojo, ¿no? Por decirlo de esa manera. Entonces, familiaridad con el género. Es que tener el oído bien abierto, escuchar a los compañeros y ser sensible al arreglo, a lo que está escrito, a lo que se pide de uno en considerando a los demás. Yo creo que son entre varias reglas que pueda haber más, como les digo, pero esas son las inmediatas que yo podría compartir con ustedes. Son las que creo me han ayudado a llevar a feliz término mi trabajo como pianista, como tecladista, como ejecutante de armonía y como director musical. Muchas gracias, muchas gracias, maestro. Yo quiero, bueno, creo que todo lo que estuviste hablando ahora es, pues, de suma relevancia respecto a un punto que quiero tocar porque muchos alumnos han manifestado pues la inquietud de la transición de ser estudiantes a entrar al mundo laboral y yo creo que eso pues es algo que a todos les preocupa en mayor o menor medida, ¿sí? Entonces, no sé si tú nos puedes hablar pues de tu experiencia. Ya lo dijiste, creo que todo lo que estuviste explicando ahora y desarrollando pues engloba eso, ¿no? Pero si tú pudieras como reducirlo así como a un concepto mínimo, ¿tú qué opinas o cómo pudieras definir en qué debe de enfocarse más un alumno en ese momento en que hace la transición? Como de que, bueno, estoy estudiando una carrera, estoy ahorita enfocado en mi vida, gira en torno a estudiar un instrumento y aprender lo más que pueda, pero de repente, pues ya, el siguiente mes me graduo y eso se va a acabar y ahora sí tengo que entrar pues al mundo de afuera a empezar a picar piedra para hacerme de un hombre y empezar a ser conocido y eventualmente pues hacer de esto ya mi forma de vida profesionalmente, ¿no? Creo que es una pregunta muy complicada y tú ahorita abordaste muchísimos temas muy relevantes, creo que podrías abordar muchísimos más, desafortunadamente también el tiempo no nos lo permite, pero si tú lo tuvieras que reducir, sí me gustaría conocer tu punto de vista y hago un anuncio antes, ya saben que para la cuestión de las dudas, las preguntas y demás, pues hay que levantar la mano virtual y ya el administrador les irá dando la palabra a cada uno abriendo sus micrófonos, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me resuena mucho eso siempre, es algo que los alumnos siempre están preguntando y sobre todo pues cuando encontramos a músicos como tú que han desarrollado una carrera tan sólida a lo largo de los años, ¿sí? Que se han hecho una reputación pues muy fuerte que es algo, creo que es una de las cosas más difíciles de conseguir en este medio que a veces es pues bastante agresivo, debemos decirlo, ¿no? Entonces, tanto en México como en otros países pues tú te has hecho de ese nombre tan importante y ahora pues todo lo que nos dijiste giró en torno a eso, pero si tuvieras que como resumir un último concepto para los estudiantes, ¿cómo lo dirías? Ay, bueno, resumiendo en pocas palabras sí está complicado, pero... Bueno, yo muchas, muchas de las cosas o sea, del poder de empezar, bueno, es que en mi experiencia yo empecé desde niño casi de una manera pues hasta intuitiva si tú quieres, ¿no? O sea, había música y te empapas de música y prácticamente naces y creces músico, ¿no? Desde luego el que lo va a hacer el que no también, pero cuando el entorno te favorece, sucede, ¿no? Y no queda más que ya la responsabilidad y el compromiso de uno con uno mismo y decir, bueno, esto es lo que me gusta y esto es lo que sé hacer y lo que más me gusta y es para lo que a lo mejor tengo algo de talento, es mi responsabilidad y compromiso de desarrollarlo. Y bueno, yo creo que un estudiante, un recién egresado para cuando termine una carrera de, no sé, de cuatro, cinco años con proteótico, nueve, debe estar bastante convencido de ser músico para cuando termine la carrera, ¿no? Muchas veces las curvas de aprendizaje empiezan muy lentas y desde luego entre más uno se ve inmerso en el tema de interés, pues, esa curva se va acelerando. Aquí la cuestión está en cuál sería el área de interés para el recién egresado de querer hacer o tocar, ¿no? O sea, en este caso, ¿qué? Ya se quiere trabajar, se quiere trabajar de músico, bueno, sí, ¿de acuerdo? Pero hay que recordar que hay muchos músicos que no tuvieron el beneficio, o no, que simplemente no quisieron de tener una formación académica y que llevan años de calle, digamos, calle musical, digamoslo de esa manera, ¿no? que fueron adquiriendo los recursos y las herramientas prácticas e intuitivas para cumplir con buen éxito lo que se les pide dentro de la música, sobre todo la música popular. Y esa es la competencia de uno, del que recién egresa de la escuela. Si no tuvo esa familiaridad con los géneros en los que se va a desempeñar, pues sí necesita echarle muchísimas ganas y ponerse las filas de familiarizarse, yo sé que es difícil, como les digo, que sucedió un poquito al tocar la música popular que yo no había tocado, porque yo pensé que la podía tocar, pero como la estaba tocando no es como debía ser. Entonces, si uno no busca, y más ahorita con las bondades del internet, si uno busca uno la manera de empaparse del género en el que uno se quiere desempeñar, pues va a costar mucho el trabajo. Definitivamente uno tiene que echarle ganas y meterse de lleno. Muchas cosas, mucho de esto, como decía anteriormente, es idiomático, o sea, no son cosas, sí, uno ha visto libros donde dicen, este es un patrón de comping para gozanova, este es el lenguajeo para tocar salsa, uno de tantos, y uno de tantos de gozanovas, y uno de tantos de... Es un poquito como como el que compra un aparato electrodoméstico y con manual y todo, una de dos, o buscan el manual uno como cuchona o se dejan llevar por la intuición. O sea, efectivamente, uno podría incluso comprar algún nido en el que aparezcan todos los patrones rítmicos, armónicos, ha habido, este rítmico, ha habido ni por haber para bozanova, para salsa, para jazz, para funk, para rock, pero estamos hablando de una manera, si tú quieres, yo diría, no sé si sea el término correcto, de una manera estéril o fría, ver en el papel y tocarlo en el piano, yo sentado en mi casa, todos los patrones, sin el beneficio de tener una banda acompañándome, y aún teniendo el beneficio de una grabación donde estén todos los instrumentos, menos el piano, aún así, no es lo mismo que estar tocándolo como compañero, yo, mi consejo es al recién egresado que busque la manera de tocar con todo el mundo, con quien pueda, desde luego, yo sé que hay que buscar la papa y hay que ganar porque uno está haciendo una vida y más si uno tiene una familia de hijos y todo eso, pero son cosas que se logran, son competencias que se logran porque definitivamente puede uno practicar en casa, pero hay muchas situaciones que uno resuelve en el hueso, digamos de esa manera, que le dejan a uno mucho aprendizaje, que son precisamente esas que muy seguramente se le estaban escapando de las cosas que hubiera querido compartir, porque a veces son cosas fugaces que sucedieron en determinado momento tocando con compañeros o con determinados compañeros incluso, que eso también es lo que le da la riqueza a la experiencia musical, el tocar con diferentes músicos, de repente uno puede decir es que yo prefiero tocar con culano y con su tal, y si no es con ellos no toco, es respetable y es válido, pero se aprende mucho tocando con quien más pueda o unos diferentes músicos, créanme, realmente esto, no hay otro camino, es abordarlo, es clavarse en la alberca, mi papá me decía desde luego nunca me explicó por unidad por qué, pero me decía mi papá hijo clávate, no me decía más, desde luego con eso estaba repitiendo a que lo que fuera que estuviera en mi área de interés y quería tener más vocabulario para improvisar, quería tener más conciencia armónica de lo que estaba tocando, quería X, solamente explorando, investigando, buscando las fuentes, aprendiendo, preguntando a los que ya saben, que muchas veces también preguntando a los que ya saben va a ser matizado por la experiencia de ese músico que uno pudiera admirar, cuando hemos escuchado conferencias de gente que músicos que admiramos sobre todo en el jazz, lo que sea que están compartiendo con uno ya está, aunque sea un conocimiento generalizado que a lo mejor ya muchos tengan porque lo adquirieron en la academia, pero es el matiz que le da el músico, la forma en que él experimenta ese conocimiento y cómo lo aplicó, cómo es parte de sus estrategias para tocar, para escribir, para arreglar, eso es lo que cuenta mucho, yo sé que no se puede sufrir la experiencia de, no sé, de nueve, diez años para los que empezamos a tocar desde muy niños, pero la música no hay otra manera más que tocándola, tocándola y lo que le falta a uno de aprender saliendo de la academia solamente se logra tocando con la mayor cantidad de circunstancias posible y con diferentes compañeros, como les digo, la curva de aprendizaje a lo mejor va a ser lenta en un principio, pero hay que insistir, hay que escuchar mucha música, eso también es algo que mi papá me compartió y me transmitió, o sea, realmente y sobre todo realmente escuchar, porque definitivamente es conocido e incluso estudiado, es visto por los estudiosos que hay músicas que le ponemos interés y hay músicas que dejamos en el fondo nomás para como paisaje sonoro como un mueble más dentro de la casa porque uno está haciendo alguna otra actividad, es escuchar mucha música pero realmente escucharlo, o sea, ver lo que está haciendo cada instrumento, ¿cuántos casos no hemos leído los que nos interesa de repente saber de otros músicos que dicen un pianista, ¿no? Es que yo iba no me perdía todas las noches de ir a escuchar a Charlie Parker, ¿no? Y lo primero que piensa uno es un pianista que va a escuchar a Charlie Parker, se aprende de todo en realidad y sabemos que hay muchos ejemplos de pianistas que han integrado su fraseo de Big Bob y las ideas de Charlie Parker definitivamente que aunque ahorita ya son de dominio público de alguna manera porque ya se ve incluso en cursos de jazz pero eso sigue siendo partiendo del mismo principio de uno del interés que uno puede tener por algo que uno quiere aprender y eso solamente se logra clavándose y realmente en este caso realmente escuchando y analizando lo que uno está escuchando es eso y tocar 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 y otra cosa que también podría agregar es ser observador de todo y de uno mismo porque eso es lo que le permite a uno ir dándose cuenta a uno si uno una si uno va en el camino correcto por decirlo así que no hay caminos correctos pero si va uno bien y dos este ¿cuál sería el siguiente paso? o sea ok si de alguna manera ya me familiaricé con esto y aunque no lo digo de todo ya sé que esto es así y hay que seguirlo estudiando eso ya me permite seguir o avanzar a otra cosa observación observación de uno mismo y de todo lo que a uno me interesa muy bien muchas gracias pues le cedo la palabra al doctor Alonso y me imagino que hay espacio para algunas preguntas muy breves por favor pero nada más hay que haber listo muchas gracias muchas gracias maestro Flavio Eli que nos estás apoyando aquí maestro Fito bueno pues yo muy agradecido con todo lo que nos estás platicando porque estás abordando cuestiones tanto de gusto como de de cosa muy técnica teórica musical y pues de todo el panorama laboral que pues es tan importante para los jóvenes pues que están ahorita en el inicio de su aventura de su aventura laboral que si bien estamos en pandemia las pandemias pasan y va a pasar la pandemia y primero Dios pues todos volveremos yo tuve la oportunidad de vivir en Acapulco del año 2002 al 2004 ahí tocaba mucho con Félix Cortés sí y bueno entonces concretamente los chavos hay una cosa que les llama mucho la atención que son los cruceros por varias cosas porque bueno ellos tienen entendido que es una fuente laboral importante y por otra cosa pues que están jóvenes y que tienen este espíritu este espíritu pues de pues de navegantes de la vida sí de embarcarse en la vida y de ir por distintos lugares del mundo no entonces yo recuerdo que en ese tiempo pues era Acapulco era un sitio importante para enrolarse en los cruceros sí entonces bueno no quisiera yo presionar el tiempo porque tú nos estás explicando muy bien cada cosa que te exponemos pero con base en lo que yo te estoy comentando ahorita que nos pudieras decir es decir si los chavos con base en tu experiencia si ellos quieren subirse a un crucero qué onda qué puedes tú decir al respecto ok rápidamente omití la cuestión de porque hablaban de tratar de entrar a un mercado laboral recién salido de la academia el estar tocando lo más que se pueda también olvidaba mencionar que eso le da una exposición definitivamente si uno va a estar esperando en casa que a uno lo descubran eso nunca va a suceder entonces uno tiene que propiciar todas las ocasiones que uno pueda tocar con los demás para realmente uno darse a conocer y que alguien más que a lo mejor ya está colocado o tiene posibilidades de ayudar de relacionarte o contactarte con un trabajo pues lo puede hacer ¿por qué? porque ya te vio tocar y sabe que lo haces muy bien y que tienes una excelente formación y bueno la cuestión de los cruceros pues puedo hablar un poquito con un poquito con lo de conocimiento de causa no porque haya estado en uno pero mi hermano menor Macario el baterista él hasta la fecha sigue trabajando en los cruceros con bastante éxito o sea estoy hablando de ya de como 15 años y no sé más entonces yo creo que eso eso habla mucho de la estabilidad financiera que los que trabajan los cruceros provee ahora como acabas de mencionar cuando la naturaleza de la persona es de es de viajero de navegante pues eso está excelente este desde luego hay esos momentos de de soledad bueno dependiendo de los cruceros hay cruceros pues obviamente los del caribe pues van de islita en islita de un día a otro ya están en la siguiente isla este pues nada más este canalizar de la mejor manera el tiempo que uno está fuera de casa este entonces a mí lo primero que se me ocurre como pasó ahorita en la pandemia este yo busqué revisar un poquito mi técnica al piano o sea ver que que estaba haciendo bien que estaba haciendo mal posturas este diferentes cosas eso en la experiencia personal yo creo que esos momentos en los que uno puede estar solo que a veces no son muchos en el barco pero como sea uno tiene también que buscar la manera de de distraerse yo creo que pueden ayudar también este a hacer otras actividades positivas definitivamente el crucero es muy recomendable como les digo aquí el el daño potencial obviamente es de es de desmejorar la una relación personal ¿no? tanto de noviazos como los que están casados los que tienen hijos en el caso de mi hermano pues este me tocó una una esposa muy este comprensiva que ella es cantante que de hecho también está ya también de un tipo acá también trabaja en cruceros este y no necesariamente los dos juntos este y han sabido sacar adelante esa situación o sea realmente yo creo que es mucho mucha comunicación mucha fuerza este mucha buena voluntad perdón y que te guste definitivamente yo podría decir que a mi hermano le gusta este tocar los cruceros si acaso les pudiera incomodar a algunos compañeros este que el crucero tiene la la empresa tiene la ¿cómo se llama? la el derecho a cambiarte de lugar este en el barco o sea de repente tocar en el tal plataforma este y si no esta vez en el restaurante o si no esta vez en el bar o si no esas cosas son las que tiene uno que si acaso pueden llegar a incomodar pero bueno el que tiene tiempo trabajando en los cruceros sabe que es así y no hay problema además hasta donde yo sé mi hermano me ha comentado creo que les ponen a disposición pues de la tripulación para transportar los instrumentos y son no sé bafles pesados desde la mezcladora toda la batería les ayudan a transportar las diferentes áreas del barco así es que no hay tanta no hay tanta bronca como les digo aquí la cuestión nada más es principalmente el tiempo que tiene uno este que tiene uno que tiene fuera de casa y bueno desde luego hay que observar buen comportamiento ya este allá un músico que puede estar en este estado inconveniente pues lo lo llegan a arrestar o sea así como lo estoy diciendo hasta llegar a puerto y este y lo mandan para su casa entonces pues sí hay que tener todo eso presente pero sí que hasta donde yo sé el trabajo de José es muy buen trabajo es muy buen trabajo y sobre todo como son temporadas ah tenía que agregarlo también que trabajan por no sé de tres temporadas y hasta más seis siete meses perdón tres meses seis siete o más que son prácticamente sin regresar a casa entonces también eso hay que considerarlo bastante pero de que es una excelente opción es una excelente opción este es un formato que le permite a uno ahorrar bastante porque pues este aunque uno puede podría comprar cosas en el en el barco arriba del barco pues realmente no hay necesidad o sea si uno se propone administrar y ahorrar ese dinero que va uno ganando uno hace un buen dinerito sí fíjate que a ver al rato va a estar Joe Detien aquí con nosotros y a ver si se anima a platicarnos pero él tiene esa anécdota que estuvo dos años en el barco bajó y se compró una casa muy disciplinado estuvo ¿no? Joe Detien obviamente eso refleja también la disciplina de Joe pero este porque pues él se propuso eso y lo logró pero bueno y ahí está el ejemplo de que se puede se puede ¿no? creo que hay hay historias que no sé si rayen en lo mítico de que de que este hijo de chico ya estuvo trabajando en los cruceros no sé algo así pero de repente digo el crucero es de genética hasta donde yo tengo entendido pero bueno de que es muy buena opción es muy buena opción como digo mi hermano tiene muchísimos años en los cruceros ya parece que se está preparando para para el valle parece que ya poco a poco van a ir recuperando actividades de los cruceros y este sí sí definitivamente es muy buena opción pues muchísimas gracias vamos a proyectar la la el diploma y le vamos a pedir al maestro Juan Alzate que prenda su micrófono y que por favor lea bueno pues que te salude y que lea lea el el diploma le pedimos a Eli que nos apoye primero habilitando ahí Eli en el escudito hay que habilitar que se comparta pantalla y también permítame tantito claro que sí muchas gracias no te preocupes si no se puede no se puede no pasa nada no sé si le puedes ir abriendo permitiendo al maestro Juan Alzate que abra su micrófono para que salude a Fito y si hay lectura del diploma bien y si no no te preocupes Eli listo ok muchas gracias bueno Fito pues de nuevo saludarte y y me da muchísimo gusto que te hayas animado a la que te hayas animado a dar clase finalmente aunque sea un masterclass de esta naturaleza y creo que toda tu experiencia y tus conocimientos siempre son importantes para que los jóvenes conozcan tu trayectoria y tu trabajo así que pues enhorabuena y muchas gracias por todo gracias maestro gracias